Con muy pocas diferencias en el top 5 parte de la sexta etapa de esta parís niza 2022. Primoz Roglic se ha puesto como nuevo líder de la clasificación general, luego que el día anterior su compañero Wout van Ercediera la camiseta amarilla y cruzara la meta con más de 25 minutos de pérdida. Los del jumbo visman mostrado sus falencias y los demás equipos ya se han dado cuenta de ello, de ahí que la misión para hombres como Yates, Blasov, Dani Martínez y Nairo sea la de atacar al esloveno en algunos de los puertos presentes en el epílogo de esta fracción. Teniendo en cuenta que se pueden sacar diferencias para lograr conseguir el liderato. La etapa más larga de esta parís niza cuenta con 214 kilómetros y 6 puertos de montaña, todos ellos distribuidos equitativamente a lo largo del trazado, por tanto son muy pocos los momentos en que los ciclistas lleguen a tener algún descanso. Entre los más llamativos están dos encadenados de segunda y tercera en el kilómetro 122 y uno más a 25 de meta con 11 kilómetros al 4,4%. 6 ciclistas no toman la partida el día de hoy en Courteson, en una edición que ha sido particularmente llamativa por el gran número de ciclistas retirados. Ayer 5 corredores no terminaron la carrera y 18 no tomaron la partida, sumando un total de 35 abandonos en las 6 jornadas incluida la de hoy. Muy temprano 6 ciclistas se aventuraron a formar la escapada, Koreksky, Jacobs, Grignard, Vandenberg, Fedorov y Madoua, este último interesado en ir por los puntos de montaña para seguir cosechando unidades que lo afiancen como líder de esta clasificación. De esa manera llegaron al primero de los puertos y Valentin Madoua pasa por delante cumpliendo con la tarea de sumar puntos. Fabio Jacobsen del quickstep se queda cola de pelotón y se baja de la bicicleta. Las jornadas de montaña le han pasado fatiga, y de allí que tome la decisión de abandonar en el primer puerto. Deja la carrera con una etapa ganada, mostrándose de lejos como el mejor sprinter que hay en la actualidad. Al paso por el kilómetro 80 los fugados tienen una ventaja cercana a los 3 minutos. El trabajo del lote se ha visto compensado logrando recortar la diferencia, pues en algún momento llegó a ser de casi 5 minutos. Sigue avanzando la carrera, ya hemos cruzado el corto encadenado de dos puertos y llega el ascenso al pass de la cool. Es allí que la fuga empieza a fraccionarse, Sebastian Grignard del loto no puede con las rampas y se desprende del grupo. Madoua al igual que en los 3 anteriores pasa primero por la cima sin que nadie le haga resistencia. Es en el descenso de este puerto que el pelotón empieza a organizarse, primero con el objetivo de capturar la fuga y también para preparar el ascenso más importante del día. Tan solo en las primeras rampas de la subida la fuga se desbarata totalmente. Los aventureros van siendo absorbidos uno a uno por el pelotón que viene siendo tirado por el Jumbo Visma y Arkea Samsic. Solo dos de los escapados logran salvarse de la embestida, y a ello se suma Matthew Holmes del loto quien había partido del lote anteriormente. Trex de Gafreo pone a uno de sus hombres al frente para acelerar el ritmo, pues tienen en Mats Pedersen a un hombre de velocidad que puede disputar el sprint en caso de una llegada masiva. Parece que ninguno de los favoritos quiere hacerse daño y están reservando todo para la batalla del sábado en la etapa reina. Tan pronto a iniciar la bajada del último puerto la fuga ha sido controlada totalmente. Soren Krag Andersen del DSM se pone por delante para marcar el paso. Aprovecha su habilidad en el descenso para separarse del grupo ganando algunos segundos. El danes da una cátedra sobre cómo hacer una bajada al límite, llegando incluso a alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Traza las curvas con maestría arriesgando en cada uno de los sectores y eso ha llevado a que tome hasta 20 segundos de diferencia. Aunque llegado al terreno plano fue llevado de nuevo al rebaño gracias a la velocidad que impunía el Trek Segafredo. A 9 de meta Mathieu Burgadou pasa primero por el sprint ubicado en una cima no puntuable. Aprovechó la indecisión de quienes debían perseguir y también en el descenso comenzó de a poco a ganar diferencias. No era mucha la ventaja en tiempo, tan solo 18 segundos lo mantenían apartado del lote, pero en su favor jugaba que nadie se ponía de acuerdo en el pelotón y llevaban el ritmo a punta de tirones y parones continuos. Por fin el Trek se hace cargo de la persecución. Entrando a la zona de barandas Burgadou tenía solo 7 segundos de ventaja y detrás un pelotón hambriento venía con todo por él. Atrás los equipos preparaban el sprint y aumentaba la velocidad. 500 metros y el lote ya está encima. El francés da todo lo que tiene en sus piernas. 200 metros para la meta. Se desesperan los sprinters por alcanzar el fugado. Pedersen y Banar se disputan la posición, pero les faltaron algunos metros. Mathieu Burgadou hace la heroica y se queda con una sufrida etapa. Premio en la persistencia y castigo para el lote que subestimula las capacidades del hombre del total energies. No hay cambios en la general y se mantiene en los mismos tiempos en el top 10. Roglic sigue en punta seguido de Yates, Latour, Dani Martinez y Blasov a menos de un minuto. Luego viene en el otro Yates, Craig Anderson, Jack Hague y Nairo Quintana por debajo de los dos minutos. Este sábado llega la etapa reina de la carrera con 156 kilómetros de recorrido y dos puertos categorizados. El primero de ellos cerca a la mitad de trazado con 8 kilómetros al 5 por ciento, y un atractivo final en el col de Turini, puerto que se corona a 1600 metros sobre el nivel del mar y que tiene un duro ascenso de 15 kilómetros al 7,2 por ciento. Y el domingo el cierre de la carrera con un atractivo menú de montaña que incluye 5 puertos de primera y segunda categoría antes de arribar a la ciudad de Niza. Dinos si crees que Nairo y Dani Martínez pueden acertar el liderato de Roglic. Nos gustaría leer sus comentarios.